Javier Cepeda, director de Cámara de Industria, se refirió al exitoso evento Guatemala Investment Summit. La iniciativa, lamentablemente editorial sin base, un poco tendencioso, lo que hace es tratar de descalificar no solo un proyecto, sino que también el proyecto, el evento como tal. Dejemos esa actitud pesimista, confrontativa, negativa, crítica y tratemos de aportar lo positivo que tenemos antes de seguir en esa inercia de estar siempre solo críticos, destructivos y aportemos. No aportemos críticas, aportemos soluciones y propuestas. Los medios de comunicación, los periodistas, los columnistas tienen una gran responsabilidad porque son los que generan opinión. Así es que los invitamos a que se una a construir país.